¿Qué coche viene por ahí? Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Ya habéis visto qué coche le he podido poner las manos encima. BID Ato 3, que es la denominación que tiene este SUV 100% eléctrico del grupo BID para el mercado europeo. Para aquellos que lo conozcáis del mercado chino, se llama BID Yuan Plus. Un coche que tuve un primer contacto, lo pude conducir, como lo veréis a continuación, y que las primeras impresiones son muy buenas. Os dejo con algunas imágenes del momento que lo conocí por primera vez, de tapizados, de exteriores, de luces, al anochecer, justo en el parking de la feria IFA en Alicante, donde se celebra estos próximos días la feria del automóvil y vais a poder ver y conocer también este Ato 3 por vosotros mismos. Así que os dejo con algunas imágenes más y nos iremos a las cámaras interiores de la pequeña prueba de conducción que pude hacer con el Ato 3, la primera toma de contacto con este SUV de BID. ¡Gracias! ¡Uf! Este Ato 3 está un poco sucio, ¿por qué no nos vamos y le pegamos un manguerazo antes de la prueba de conducción? Vamos a ver qué tal el CEO de NETMotors le pega una limpieza al Ato 3. ¿Sensaciones del viaje Marbella-Alicante? Muy bien, el coche se comporta muy bien, hemos puesto un precio... ¿Con una carga? Con dos cargas. ¿En destino? Pero pararlo a disparar una vez, ¿no? Sí, una vez, sí. O sea, que dentro de KB, bastante buen resultado de consumos, ¿no? Sí. A ver si podemos ver en las pantallas los consumos medios. Vamos a ver un poco en cuanto se ha quedado, vamos a dejarlo al paisano, que está reconociendo el coche. Sí. Normalmente, el tema, el coche este, por lo que hemos notado, es cuando vas con control de crucero activado, el coche matiza mejor los consumos, ¿sabes? Regula mejor los consumos. Tú le marcas 120 y el coche... Y para ver la información del coche de NETMotors. Y el coche, pues, es más veloz. Ahí. Aquí le vas a Energy, Energy, aquí tenemos, Energy, Energy F. La media que está haciendo para un SUV, 19,2, en los 1.849 kilómetros. Está bien, de consumo. Tracción delantera. Tracción delantera. ¿Caballos? Caballos 220 caballos. Muy bien. Bueno, para esos viajes que habéis hecho algo de ciudad, pero habéis hecho mucha autovía también, los consumos están bien. Con esa velocidad hemos ido 160, 180, haciendo pruebas y el coche va muy, muy bien. Muy fino. Muy fino. Y sononización bien. Luego están los juegos de las cuerdas, de las puertas. Sí, en los juegos de las puertas. Que se escucha. Y también tenemos, esto no sabías que tenía. Ah, el karaoke. Karaoke. Tenemos karaoke. O sea, Alejandro, este coche es perfecto para ti. Sí, claro, que no hace para los directos. Luz ambiente en todo el coche. Sí, la podemos cambiar de colores. Tiene varios tonos. Plástico más rígido en la parte superior. Un poquito acolchado, no rígido del todo. Sí, sí, un poco acolchado. Y luego ya piel. El tato. Formato de ballena. El tato que tiene el coche es muy bueno. Es muy bueno, sí. A mí me gusta mucho cómo va el coche. Buen reprise. Se han conducido durante 59 horas. Está sin limpiar lo que son las memorias, ¿vale? Sí, sí, pero bueno. Digo, que desde que hemos estrenado el coche, eso es lo que ya está. Está igual. Para todo el kilometraje que se ha realizado, que son 1850, que son exactamente esos, es el odómetro. Sí, el odómetro. O sea, que está claro que todos los consumos son realistas. ¿Y qué te parece el tacto del volante? El tacto del material es bueno. Es gordote, el volante. Y el tacto es bueno. Se ve fácil de dirigir. A ver, encontramos una rotonda aquí, tenemos una vuelta. Y la verdad es que la sensación de conducción es buena. Aunque estoy acostumbrado a llevar la regenerativa más alta, que en este caso está la regenerativa, creo que en el modo más bajo. Sí, luego tenemos en manos de conducción, ¿vale? Tenemos eco, sport, margen. Muy bien, muy bien. Comentando, piel, el volante es doble cosido, se nota bastante, es cómodo, chato por abajo. La verdad es que la sensación de conducción es buena, el cristal es súper grande. Es cierto que las columnas son un poquito gorditas, pero como llega tan lejos, la verdad es que se ve bien. Vamos a dar la vuelta. A ver el entorno humano que tal se defiende. ¿Potencia de carga? ¿Potencia de carga? Casi 90. Casi 90. El Bay de Han estaba haciendo un poquito más, pero vamos, por ahí están casi todos los Bay de 100. Tiene tanta fuerza que como siempre pierde tracción. Sí, es algo habitual en muchos eléctricos de tracción de la antena. La verdad es que los acabados, los materiales, esto es blando también, esto es plástico pero que imita metal, la doble salida de aire, la salida de aire en un formato un poco distinto. De platillo, de platillo, sí, pero tiene buena pinta, aquí también se ve bastante cómodo, material de la consola central también se ve robusto, piel, la verdad es que a nivel de materiales, se ve como gama media tirando a premio en mercado europeo. Sí, sí, sí. O sea, no, Bay de está haciendo un buen trabajo y... Silencio del coche bueno. Sí, soninización muy buena. Tiene... La terminación está muy bien, o sea... Tiene muy buenos mimbres. Estos son todos, este es el formato que tenéis todos o... Sí, este es el mismo formato, sí, este es el mismo formato. El acabado que tenéis en todos, sí, el acabado todos, sí. Correcto. Batería grande. Sí, 60. 60 kilovatios, posición de conducción elevada. Sí. Con el... Con el B-Pilot, que es el sistema de ayuda a la conducción de BID, que me ha dicho que habéis estado probando bien hasta aquí y que va muy bien. Muy bien, sí. Si te centra bien en el carril, que no... Sí, sí, todo, todo, todo. Perfecto. Viaje de tres personas en este caso. Sí. Habéis venido rápido. Sí. Desde Marbella. Es comodísimo, ¿no? Asientos se ven... Muy cómodos. Arropa mucho. La molla lateral es cómoda tanto de la parte del culo como de la parte lateral. La consola central, la consola central esta se ve muy bien. Ayudas a parking, control de volumen y radio, aparte de los botones en el volante como, por ejemplo, girar la pantalla, que es algo típico de los BID, que la verdad es que parece una tontería, pero yo creo que es algo que deberían aplicar más fabricantes este tipo de solución. Porque te permite ver contenido, o ver mapas de forma más cómoda, o la verdad es que tiene buena pinta todo esto también en piel. No, la verdad es que los sacados y los materiales muy buenos. Tenemos techo solar, que es donde llamamos la cámara Insta360, luces LED interior, techo practicable. Y la pregunta es, ¿este coche tal cual está? ¿Por qué precio sale? Este coche como está, hay varias versiones, ¿vale? Ajá. Está la versión alta. Sí. Y este estará a precio PVP recomendado en Europa sobre 46.000. Vale. Eso que decían en París, eso que decían en París, 38.000, eso es todo un bulo. O sea, el coche era imposible 38.000, como estaban publicándolo, o 36.000. Que no vaya a darse precio ni de broma. Ni de broma. No le salen los números, a ver, tampoco. El coche andará a partir de 42.900 hasta 46.000 están. Vale. Pero hay tres versiones. Ajá. Pero yo creo que traerán la básica y la alta. No creo que traiga la intermedia, porque hay muy poca diferencia. Claro. Vamos a entrar un poquito aquí, hay un poco ahí de parking, para probar un poco cuáles son sus radios de giro. Tenemos plazas libres. Bueno, hemos ido todo el rato con la luz sin tener encendida. Imaginad que tuvierais más luz, ¿no? Y vierais cómo se ve. El volante, el aire va grande. La verdad es que cómodo. Refuerzo aquí en estos dedos. Muy arropado. Me siento bastante, no solo en el asiento, sino también en el habitáculo. Como lleva esta consola central larga, la verdad es que es cómodo, porque en el caso que vayas a un tramo de carretera, curvas y demás, te apoyas bien la pierna sin ningún tipo de problema aquí. Y luego encima tienes un hueco en la parte inferior. Reposa, bueno, guarda objetos donde está el karaoke. Pero es una guantera aquí gigante, portagafas y demás. Aquí no llevamos, ¿no? En la parte superior. Todo lo que es monitoreo. Y aquí todas las funciones propias del coche. La verdad es que tiene muy buena pinta. Lleva aquí una guantera también interior. Muy bien. Y radio de giro. Muy bueno. Volvemos a perder prácticamente un carril. Podemos dar una vuelta completa y volvemos exactamente al mismo sitio de partida. Lo cual, pues es un radio muy pequeño, ya habéis visto. Volvemos a repetirlo si queréis, pero tenemos un carril en medio, el segundo carril y vamos, va achicando. O sea, que pierdes un carril en el peor de los casos simplemente en el habitáculo. Luego el tacto de freno todavía no me he acostumbrado a él. Y luego simplemente, entiendo que, no, a la P, tiene botón aquí de P, y ya está. Y luego aquí hay controles de modos de conducción, radio, en este lado, warning. La verdad es que tiene muy buena pinta. Funciones de pantallas, asistentes de voz, cámara. Entiendo que también llevará todo el tema de las cámaras 360, que podrás incluso jugar con la cámara de una forma o de otra. Si la queremos a un lado, la queremos a otro, la cámara 360. La queremos a la parte trasera, la queremos a la parte delantera, para hacer maniobras. Esto es modo transparente, que también nos permite ver por dónde estamos pasando. Cómodo muchas veces para hacer algún paso. Modo cámara, que entiendo que se activará la cámara que haya... No, ah no, esto es un modo como salva pantallas, ¿puede ser? Sí, se lo haga en pantallas. Vale, es un modo home. Suelen tener también sistema de grabación, que de hecho está grabando en todo momento. Lleva un módulo de memoria, stick, supongo. Eso es. Y te permite grabar información, te permite bloquearlo. Y entiendo que incluso, bueno, solo graba la delantera. O sea, solo graba la que está aquí detrás, ¿no? Hacia delante. O sea, accede de dashcam, pero no graba en este caso con la cámara 360. Eso es. Puedes incluso decirle que guarde una foto, o ir al playback y ver todo el histórico de imágenes, que tampoco vamos a enseñar la hora. No queremos enseñar dónde ha estado Santi los últimos días, que a nadie le interesa. Bluetooth, música... Bueno, lleva software, sistema de operación... Sí, le he dado... Al WeChat. Le he dado al WeChat, sí. Sí. Le he dado al WeChat, cosas que pasan. A ver, home... Yo tengo WeChat. La verdad es que lo uso todos los días. No, pero quería... A ver... ¿Esta es la cámara misma de antes? Solo delante? No. Es la misma, pero... Es la misma, pero con otro interior. Entonces, este modelo no lleva la cámara como lleva el... El tanque, que lleva cámara interior. No, este no. Este no lleva la cámara interior. Vale, 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 vale. Si volvemos a home, sí que nos permite, lo que quería enseñar antes, que lleva el Shimalaya, como participación operativo, tres actores principales, música, app, y contenido multimedia, tiempo, climatología en tiempo real, la radio, ¿verdad? Tiene Google, tiene Google, tiene Google, te puedes bajar todas las aplicaciones que... Todo, al final, acabo de dejar de ser un sistema Android. Sí. Vale, lleva datos integrados. Sí, eso es. Por lo tanto, con la aplicación propia puedes controlar... ¿Qué? Sí, pues... Climatizador... Sí, abrir y cerrar las puertas. Abrir y cerrar las puertas. Android Auto. CarPlay, lo que no sé si llevará. CarPlay se puede instalar. Se puede instalar, sí. Vale, además te permite trabajar con APKs, la galería de Huawei, la verdad es que viene bastante completito. Lo que tiene que ver con los controles del climatizador, tenemos velocidad, selección de los modos arriba y abajo, modo auto, descongelar, y la verdad es que todas las funciones. Y en este caso, lo único que hace estas toberas y este selector es como... Cerrar. Sí, cerrar los puertas. Y abrir, ya está. Todo lo demás se controla desde aquí. Ah, y aquí tenemos como los Android multipantalla de las últimas cosas que has abierto y puedes saltar, ¿no? La verdad es que el sistema funciona bastante rápido. De hecho, regalar al APMarket tiene, por ejemplo, si tenemos aquí, tenemos Chrome, tenemos también Google Maps, ya preinstalado, y entiendo que, como veis, se mueve rápido. Izquierda, izquierda, derecha, buscar dirección, quiero ir a Madrid, Spain, no a Madrid, lejos, a Madrid. Está en inglés en este caso, pero lo puedo poner en español. Y yo, pues, arrancar. Y automáticamente ya nos hace el cálculo de ruta, lo que vamos a tardar, lo que tenemos que salir. La verdad es que funciona como un teléfono Android, pero más grande. O sea, ni más ni menos como un teléfono Android, pero más grande. La verdad es que tiene buena pinta, restaurantes, todo el resto de información también. Se van a salir, que nos dice cuatro horas desde aquí. La verdad es que todos los sistemas habituales, Bluetooth por teléfono, la tienda de BID, que también tiene la otra información, todo lo que es cadenas de radio propias que puedes sintonizar, el media center, que entiendo que cogerá ficheros multimedia, a esto es lo que te gustaba a ti, el karaoke, ¿no? Sí, tiene la... Vídeos y demás, ahí puedes meterle todo. La verdad es que la sensación de conducción del coche, buena, luces largas automáticas, estaban apagadas porque yo las había dejado a drede con las luces fijas. Y aquí en este pequeño velocímetro tenemos el cono del coche, la potencia que estamos gastando, los kilómetros de autonomía restantes, el odómetro, el modo de conducción, que está normal, el sistema de mantenimiento dentro del carril y de ayuda de D-Pilot, que es como se llama en BYD, las luces automáticas, la temperatura exterior, la hora y la velocidad. La verdad es que información más que suficiente y además aquí accesos rápidos para todas las funciones. Entiendo que esto es para el regulador de velocidad, aquí regulamos la mayor o menor distancia cuando tenemos el piloto automático y esto es un sistema de acceso rápido para ver el entorno. Aquí según le damos, abrimos o cerramos rápidamente la cámara 360, pues para poder aparcar cómodamente o para poder consultar si alguien está merodeando el coche. En la puerta tenemos abertura electrónica del maletero, ¿correcto? ¿Es electrónica? No, esto es pliegue de los espejos. ¿Vale? Regulación de los espejos, los cuatro levalunas eléctricos, y los subwoofers vienen en las puertas, que es algo un poco distinto pero que tiene muy buena pinta. Pues la verdad es que ha sido un repasillo rápido. Voy a poner... El coche tiene muy buena pinta, se ve muy bien, esta pantalla se ve muy bien. Esta, además se puede poner en modo noche también y dejar de molestar. Tenemos las luces LED en la parte superior, que siempre ayuda, y todo lo que tiene que ver con consola central, toberas e incluso el hueco de esta parte inferior para conectar cargadores y cosas así, o mechero incluido. La verdad es que tiene una pinta impresionante. Así que ahora, amigos, revisión rápida del Beide Ato 3, como se conoce en Europa. Yuan Plus para los que somos conocedores del mercado asiático. Y muy buena pinta del coche. Os dejo algunas imágenes más y ya solo con ganas de que pueda llegar a probarlo más pronto durante algunos días en Valencia. Ya veremos cuándo es eso. Nos vemos más tarde, amigos. Chao, chao.